Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado La capital de los simios Excelente ¿Cómo está, profe? Bien, bien, y usted Don Fanchop Volviendo Lo echamos de menos Volviendo, reemplazando Claro Debemos aclarar que Don Station no nos acompaña el día de hoy Ahora el Station se le echó Unos problemitas Entonces, ahora vuelve Don Fanchop Cambio, en el equipo Cambio, sí Mira, yo creo que al final de esta pandemia vamos a poder tener la formación original de nuevo Como corresponde La tripleta Maligna La tripleta original, sí El tridente dorado Del newbie El Station se le echó, weón ¿Cómo está, Don Fanchop? Bien, weón, bien Aquí volviendo del trabajo Regulando la hora Ha sido complicado, weón Complicado Pero aquí estamos de vuelta Para ustedes Para los niños Vamos a empezar el desconfinamiento y así que Sí, volvimos renovados Con más garabatos Eso es lo que tenís Eso es lo que tenís Con más chuchal conchetubares ¿Cómo está, profe? Bien, bien acá Bien Contento de tenerlo de vuelta Se le echaba de menos Gracias Yo no te eché de menos Ah, se nota También importante Recordar que Tenemos a nuestro amigo Ronaldino IPTV Porque es la nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los premium de cine Deportes, adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas y más de 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV iPhone Smartphone Tablets PC Xbox PS4 Solicita tu demostración gratis De 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los Simios Tendrás un suculento descuento Así es que Ronaldino IPTV La nueva forma de ver televisión ¡Bravo! 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 Ahora, también tenemos que comentar ¡Bravo! Que estamos en varias y distintas plataformas ¡Ay! Si somos multi Multi-audi No sé cómo se dice ¡Multi-multi! ¡Multi-multi! Usted, desde el día lunes en la mañana Nos podrá encontrar fielmente en Spotify Tempranito en la mañana Vamos a estar ahí en Spotify Para usted Para que pueda escuchar El mejor resumen de la semana En el canal clásico En el canal clásico A las 10 de la noche Del día lunes Nosotros estamos por .fm Radio.fm .cl Ahí nos cambiamos Ahí usted nos puede escuchar .fm .cl Nos vamos a la sede por internet Claro Se escribe .fm Y .cl Con acento a la L Y .cl Claro Y con acento a la L Efectivamente Usted nos puede escuchar Con mejor calidad de audio Obviamente Para los no letrados Claro Que corresponde a una radio Y el día martes Estamos en YouTube Salimos al aire en YouTube ¡Youtube! Así es que Multi-plataforma estamos Con los resúmenes del profe Claro Para todos los gustos Oiga, escuché el programa anterior ¿Qué le pareció? Muy bien El efecto Mandela ¿Qué tal? ¿Le ha pasado usted el efecto Mandela? Sí, y vengo aquí a Un poquito Reafirmar No, no reafirmar Sino un poquito refutar Lo que estaba ahí He dicho La semana pasada No se le fue La semana pasada Sí Sobre alguna Voy a hacer efecto Mandela Cuente ¿Ve que había una parte Donde usted dijo Que el Tom Cruise salía bailando Sí Y salía con lente Sí Bueno, yo le vengo a explicar Por qué Chucha Uno recuerda con lente ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque las parodias que se hizo Durante el tiempo A esa película En todas se hizo con lente Por eso quedó en el ojo colectivo Que Tom Cruise salía con lente Y no salía con lente Válgase Alf La niñera Y Los Simpsons Parece En todas salen con lente En la niñera El El Niles El mayordomo Hace la parodia Y sale con lente En Alf También sale con lente Alf ¿Pero será por lo que dijo Este hecho De la película jamás besada Que de ahí partirá Que el loco también La hace con lente Puede ser Pero yo tengo esa teoría La otra teoría Es la del We are the champions We are the champions Sí Usted dijo que al final Lo dice We are the champions The war ¿Cierto? Exacto Sí Ya pues Sí lo dice pues ¿Dónde lo dice? En el en vivo En Wimbledon Wimbledon no Wembley Wembley Living Wembley El line en Wembley Sí lo dice pues Al final de la canción Dice We are the champions Of the world Búsquenlo Para los buenos Que no Y eso es lo que puede Provocar la confusión Y el llamado Efecto Mandela Claro Tiene que pensar Que antiguamente Está hablando esto Como en qué año Fue como en los 80 84 creo que fue Wembley Ese fue el Lipait Si fue el Lipait Fue en 1985 Ya pues Estaba hablando De los 80 Había pocos 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 radios De comunicación No había Radios sociales Ni Youtube Ni nada que comprobar Entonces lo único Que teníamos La we en vivo Y los casetes O sea que la versión En vivo le ganó A la versión En muerto Lo más probable Y uno se quedaba Con esa sensación De que al final Era al final De la canción Of the world Y usted Sabía también Que la de Denny Ross Entra la derecha La Margot Calo Si escuché Esa wea De la tarde De la tarde De la tarde Lo quise buscar Le dije Oh weón Que raro Nunca Nunca lo hubiera Supido Oye si no se parece De donde sacó Estos datos El propio Como te digo De verdad Yo estaba seguro De verdad De verdad De verdad Yo estaba seguro Que era Yo lo había incluso Visto en alguna parte Así como Ni en alguna página Al final Tú sabés que Internet no miente Entonces Claro La buscaste en la gamba Claro El de concierto El de clean Aclaración hecha Vamos con los titulares Vamos con la canción Déjale Aprobado el 10% Detalles de cómo retirarlo Esa no era mía weón Tenís toda la razón Esa weón No era contingencia Ah no Ya dale tu color Entonces ¿Cuál es la mía? Ah Escaso Pradenas Exacto Escaso Pradenas Eso nomás El que no No hace nada más Al final Se mamó el canazo Ya Continúa tu color Entonces Navarro Derlo Rápido Ataca de nuevo Ajá Senador ingresan A trámite proyecto Que elimina las AFP Y nacionalizan Los fondos de menciones Grande Navajo Era que no Todo esto y mucho más ¿En dónde? En la capital De los simios No me sale Intento No me sale Tuviste mucho tiempo Station la lleva acá Si Tuviste mucho tiempo inactivo No yo vengo a portarnos Aquí va algo callante Station hay que irte poner Avoro de hombre Oye ya Aprobaron el 10% Si hasta que salió Hasta que salió Simple visito Escuchen conche su madre Simple visito Querían cambiar la constitución Sin cambiar la constitución Montón de saco Oye En todo caso Supuestamente Nos dijeron Que la única forma De tocar a la AFP Era cambiando la constitución Y no Y no O sea Técnicamente Técnicamente Si estamos hablando Si cambiaron la constitución Porque lo que hicieron Fue una reforma constitucional Por eso requerían tantos votos Había que soltar un virus No más Claro Había que soltar un virus Para que la gente Ahora Lo que si a mí me parece Patético Es que la gente Esté celebrando Así a abrazos llenos Que Estemos Sacando nuestra propia plata O sea O sea Mira yo lo encuentro bien Yo encuentro bien La wea Que al final El sistema no funciona O sea Es un sistema Que realmente funciona Pero con los cambios Que le han hecho Vale callampa Y el sistema Hoy en día no funciona Entonces está bien Que saques tu plata La gente lo necesita ¿Y qué más querido Que endeudarte Con ese crédito blando Que te da el gobierno Pero ¿No iban a regalar una cuota? ¿Y 500 lo quitas? ¿Y con el ojo por un año? Claro Los próximos años son las elecciones Y piqué Ah Lavado de manos Y chavo Me los cagué Conchetumadre No Haciendo después El gran perdonazo La gran condonación De la deuda Por cuestiones Y hubiese sido bonito también Sí Pues bueno Esas 500 lucas Wean A la familia vulnerable Y cuando Cuando soy vulnerable Después te meten Truchamente Que ganáis como un millón Wean Para no darte Esas 500 lucas Expliquemosle un poquito A la gente Qué va a poder hacer Porque esto es a partir del jueves Ya tiene fecha Sí, jueves Y se va a hacer Día jueves Se va a poder hacer online Exacto Para que no vaya a ser fila Como los hueones Porque el día viernes Fue el viernes Sí El viernes ya había gente Haciendo fila fuera de la AFP No sean hueones No sean breas Saco huea Mande Sí Es que la mayoría Bueno Típico chileno La mayoría Fue hacer sus trámites De que no tenían clave de internet No sabían cuántos chuchas Tenían en la AFP Y ese tipo de trámites Que se hacen siempre a última hora Entonces hay que Esto va a conjunto Con la revisión técnica Y toda esa mierda El permiso de circulación Toda esa mierda El permiso de circulación A última hora Típico chileno Y la gente reclamando Y por qué el gobierno No da más plazo Y todo el año Va a hacer el trámite Y lo hace el último día A la última hora Claro Va de la mano Conjunto todos esos trámites Como conjunto de pagar la luz Las cuentas Todo eso a última hora Cuando increíble al cabrón chico Al colegio A última hora Así con la cuchufleta Típico chileno Claro La AFP La superintendencia Y la asociación de AFP Dijeron que van a Implementar una nueva plataforma Para que la gente No tenga que estar esperando Tres, cuatro, cinco horas Porque salía por ejemplo El caso de AFP prohibida Usted está en el número Diecinueve mil ciento y tanto Ah si Te eran como veinte minutos De espera Y de ahí podía entrar A tu portal Ojalá Ojalá fueran veinte minutos Eran como ocho horas En algunos casos No yo esperé veinte minutos Y después puedo entrar A mi portal Ah buena Ahora ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo Para hacer otro tipo de trámites Como el cambiarte de fondo En caso de mi AFP Que no voy a decir Nombre Porque Empieza con P Y termina con Oro vida Espérate ¿Tú sabías que tu AFP Es anti-abortista? ¿Por qué? Ah ya Provida Provida Exacto La clave dos Y obviamente Esa clave No te la dan online Tenés que ir a retirarla Personalmente Tú puedes solicitarla Que te llegue Por correo certificado Pero se demora No sé Como una o dos semanas Bueno Tenís todo un año Para sacar la hueá De fondos culiados Pero yo lo digo Para hacer unos trámites Como para cambiarte de fondo Una hueá así Claro Lo ideal sería Que todo el mundo Tuviera su segunda clave activa Es cosa que ni tenía idea Es que ahora es necesario Yo no tenía idea Claro Para cambiarte de fondo Si Es súper importante Tener eso Más encima Estos culiados Te tiran la plata A la cuenta corriente O al fondo dos La cuenta dos Podría ser a la cuenta root Más fácil Es que hubiera sido ideal A la cuenta root Yo no tengo cuenta corriente Por ejemplo Soy pobre No tengo cuenta corriente Y vamos a tener que tener La cuenta dos Aunque de la cuenta dos Me parece que uno podría Hacer el trámite Para pasarlo a la cuenta root Pero Yo no sé si Se puede hacer ese trámite Por internet Tal vez Se quede la cuenta dos Es como una cuenta de ahorro Nomás Que tú lo puedes ir a retirar Como en un banco Claro Presencial No sé si Ojo que igual genera Bono interés Igual genera bono interés Así que como Alternativa de inversión Que lo vamos a tocar En el segundo bloque Podríamos tenerlo ahí ¿En serio? Sí Mish No tenía idea Sí Así como uno hace fondos mutuos Y otras cosas La cuenta dos También te sirve Para sacar la plata De la almohada Claro Para que no se la coma Ya Don Fancho Le hago una pregunta Si yo tengo Tres millones de pesos En mi FP ¿Cuánta platita puedo sacar? Un palo Un palito Sí Ya Independiente que tenga tres Si yo tengo Trescientas luquitas Porque estoy recién entrando A trabajar ¿Cuántas latas puedo sacar? Las trescientas Las trescientas ¿No tengo un millón de pesos? No Ya Y si yo tengo Cincuenta millones de pesos ¿Cuántas latitas puedo sacar? Hasta ciento cincuenta UF Creo que son cuatro millones tres Si no me equivoco Cuatro millones y medio Más o menos Sí Aprox Sí Excelente Muy bien A prueba de A prueba de Toma Y al tiro ¿Cachai? Te la tiré al tiro Pá 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 Toma Así weón No si He estudiado He estudiado Está bien Está bien Está bien Y se podría saber ¿Cuánto tiene usted En la FP Don Fancho? Tengo ocho palos No Nueve palos ahora Nueve palos Sí ¿Mitch? Y sí Los voy a sacar Los va a sacar Ya pero eso Eso lo vamos a tocar Ya en el segundo En el segundo bloque Claro Para ver ¿Qué vamos a hacer con la plata? Ya ok Así es que Efectivamente A mí lo único que Que encontré extraño Es que supuestamente El gobierno iba a vetar El proyecto Pero tengo entendido Que fue Alamán El que dijo así como Ya Piñera para tu huevo Asume tu derrota Y Y firma Ya está cenil Piñera Algo le pasa a ese viejo culiado No sé Está cenil O sea es que No es mi presidente No es por el que yo voté No Me lo cambiaron Me lo cambiaron No Hasta un reptiliano Lo hubiera hecho mejor Sí Hoy ha sido pésimo Pero pésimo El manejo comunicacional Que ha tenido el gobierno O sea Ante una arremetida De un grupo de parlamentarios Extremistas Por así decirlo ¿Cuál es la extrema izquierda? La extrema izquierda Sucumbieron Sucumbieron así pero Porque su mismo conglomerado Le dio la espalda Porque el gobierno No fue capaz De entregar medidas Mejores O sea Como digo Estamos celebrando Que sacamos nuestra plata En vez de estar celebrando Un plan Económico Concreto Del gobierno En el cual permita A las pymes reactivarse Y bla 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 No Vamos a sacar nuestra plata Nomás para pagar deuda Pero Al final Es eco De la voz del pueblo Nomás Nada más Sí Sí ¿Qué más querido? Si eso Los planes que se ofrecieron Valieron Verga De decirlo así Y valían Caliampa En todo caso No era ninguna Huea Del otro mundo Entonces la gente ¿Qué quería? La FP La FP Entonces Oye pero ¿Les damos 500 lucas? No la FP Oye pero ¿Pueden hacer esta hueá? No la FP Ya ahí tienen la FP Vendejense hueá Ahora ¿Qué hubiese pasado Si el gobierno dice Ya sabéis que les vamos a dar Un millón de pesos En dos cuotas O en tres cuotas De 350 lucas Por ponerte un ejemplo ¿Tú crees que la gente Hubiese accedido? Bueno La hueá de la FP Viene en dos cuotas Claro Pero si el gobierno Hubiese ofrecido eso No se hubiesen tocado los fondos Ahora La letra es chica Se supone que en un año El presidente Tiene que Crear una ley Indicando cómo se va a devolver Esta plata O sea Se va a crear un fondo Común En el cual Vamos a tener Como un vale de reconocimiento Por así decirlo Por esa plata que sacamos Esa plata se tiene que devolver Pero la va a devolver El Estado O sea El expresidente Tiene que buscar el mecanismo Pero lo más probable Es que sea el Estado Con los empleadores Puta la hueá O te van a ir descontando Un por ciento extra De tu sueldo Durante un tiempo Hasta recuperar Esa plata que perdiste O que pediste Puta la hueá Puta la hueá Así que Pero la verdad No sé si va a ser A nivel global Para todos los trabajadores Para todos los que saquen O no Será hacer un fondo común Eso tendrá que verse Y el presidente Tiene un año Para hacer eso Bueno ya se dijo Ya que los pensionados Que retienen sus fondos Se les va a reajustar La pensión Claro De las maravillosas Doscientas lucas Van a pasar a ganar Ciento noventa O menos Claro O menos Que es lo más seguro Eso es Bajar a la clase media Si están ganando Doscientas lucas Que ganen Gamba noventa Es terrible Claro Atento mayoristas Diez Te van a hacer zumbar Cuidado Albi Se te vienen Se te viene Albi Comercial Castro Tiembla La africana Cierra tus puertas Que se te van a venir encima Africana Vamos Africana Si pues Oye Cambiando un poquito De tema compadre Que le parece A usted El caso De Martincito Martincito Si Es rara la wea Sospechosa No estoy Departiano Estoy a favor De los violadores Aquí estamos con wea Yo creo que nadie Es rara Es rara la wea Es raro Es raro de todo Es que es raro Me carga esa wea Cuando Bueno ya uno sospecha De que hay algo trucho Cuando Pasan estos casos De violación Y aparecen Todas las víctimas De Justo ahora aparecen No es que ahora Me atreví a hablar Y antes no De conchetumare Entonces Es como raro Igual Un poquito Vi las noticias Lo que decía El abogado defensor Y en ciertas cosas Tenía mucha razón Lo mismo decía La abogada Que está En contra De este Culeado También tenía Mucha razón En su argumento Si ambos son Válidos Pero Lo que dictaminó El juez También si Estuvo un poco Descabellado De eso De mandarlo A la casa Si al final Igual es un delito grave Por eso Pero mira En primera instancia El tribunal Desestimó dos de los casos Porque ya estaban Prescritos Y después dice Que Específicamente Por el caso De la Antonia Si bien Se acredita Que hubo Una conducta Sospechosa Por así decirlo Porque de ninguna parte Se le acusa Formalmente De violación Se dice En toda forma De que Él va a poder Cumplir su Mientras dure La investigación Que son 90 días En la casa Obviamente Saltaron todo El movimiento Feminista Y en Briste Y en los medios Yo estaba viendo En TVN Y la María Luisa Godoy María Luisa Godoy Se llama Bueno Una de las conductoras Pero En potesía Pero ¿Cómo es posible Que lo dejen libre? Ojo No lo estaban dejando libre Y era mientras Durara la investigación Pero tanta fue La presión Que En un par de días Va a la corte De apelaciones Y Revoca esa Medida Y le otorga A prisión preventiva Era lo más lógico Y ahora Todo el mundo Está esperando Que el loco Entra en la cana Y lo hagan mierda Pero todos sabemos Que como el loco Tiene plata También va a estar En una celda Aparte Aislado Sin problema Es que todavía No se sabe Bueno No sé si es Por una hueá de plata Pero es que Técnicamente ético O profesional Por conducto regular Es lo que se debería hacer Tener una celda aparte De todo el agüedonaje Hasta que toda esta hueá Se resuelva Porque tú Está claro que En el momento Que él entra Con el resto De la población Penal común Se la van a hacer Chupetas Loco Sí Me decime Que es blanquito Alto Ahí está Enrico Ombro ancho Tiene un ojo Sí Ahora Carne tierna Yo creo que Así siendo bien No sé si pesimista Pero siendo bien Honesto Yo creo que Él va a salir libre A la larga Después de la investigación ¿Por qué? Porque independiente De que Se acredite Que él tuvo Relaciones sexuales Con Antonio De que O sea En el fondo Va a ser la palabra De él Contra la palabra De los demás No hay ninguna prueba Pero ojo Igual también es raro Porque las pruebas Deberían estar Si al final La mina se mató ¿Cómo se llama Esta wea? El médico Colegio médico Sí Pero es que Ella se mató Más de un mes después Entonces En el cuerpo de ella Ya no iban a quedar No, no iban a quedar No, no iban a quedar Nada Después de un mes No Si que ella Debe quedar algo No, ni un raspadito No, no Suponiendo que el loco No usó condón ¿Cachai? Pero quedan Las marcas De De la resistencia Sí, pero es que Se supone que ella No se resistió Hasta cuando Despertó y despabiló Y cachó que el loco Estaba encima Ah, verdad Tenías razón Entonces Por eso te digo Es súper complicado El tema Ojo Yo con esto Tampoco estoy diciendo Que el loco Sea inocente Sino que Aquí hubo un error Que ojalá Las mujeres Que nos puedan estar Escuchando Lo puedan entender Y que no se cometa A cualquiera Que le pase algo Tiene que ir Y acusar Ella dijo Que no quería acusar Porque no quería Que su papá Se enterara Ni pasara Por todo ese calvario Al final Ella terminó Suicidándose Y el papá El papá Está pasando Por un doble calvario El haber perdido La hija Y el enterarse Que la violaron Sí, pues Más huevón Entonces Tienen que Denunciar en el momento Porque si no Van a pasar estos casos Donde no hay pruebas Ojo Nosotros estamos hablando De un punto de vista Neutral No es que tiremos Para algún lado O para el otro No, no Obviamente que Para eso están las leyes Si el huevón sale Acusado Y la huevón De verdad Que caigan Todas las penas De la ley Y todas las callampas De la cana Que le hagan cagar El chico Humberto Y lo partan en dos Porque no corresponde Menos Tomar Mira Si una mina está curada No significa que sea fácil Y que te la vayas a estar violando Ah, no No, muy bueno Ahora Es que Supuestamente Mira Muchos Muchos se quedan Con el tema De que No, pero si ella quería Es que a ella le gustaba No, ni siquiera que le gustaba Sino que ella quería Pucha Cuando uno va No sé A una disco Hay algún bar De repente Engaché con una mina En la noche Y están los dos Medio escopeteados Y se van a un motel Y era Y pasa Pero es que Ya Y si la mina después dice Que tú la estás acosando Violando Y tú dices Pero no Los dos fuimos Los dos fuimos Porque queríamos Entonces Es súper delgada la línea Es súper delgada la línea Sí Sí, es complicado Es complicado el tema En general Porque No está ella viva Como para corroborar ciertas cosas Claro Entonces Y aparte que el video No muestra ni una hueá No se ve que incluso Ya le da hasta besitos Entonces Más sospechoso Creo que se ríe En un momento Pero si van los dos Tambaleando Y él se nota Como que la jala Un poquito Así como Ya vamos Así como Si la voy a pasar bien Ya vamos Y la mina le dice No, pero Si me dijiste Que íbamos a jugar carta No más Oye Si íbamos a jugar al uno No más Ah, vamos Si no te va a pasar nada Vamos a ver Netflix Vamos a ver una película No Tengo una hueá nueva Se llama IPT Claro Tengo toda la serie Más de 50.000 canales Soy cruel Capital de los simios Claro Somos todos simios Pero Insisto No es que nosotros Estemos defendiendo Al desgraciado Si el loco la hizo malo Si él la drogó Por así decirlo Porque también hay otra teoría Que él la drogó Porque ella no se acuerda Muchas veces Uno se la apaga la tele Y tampoco se acuerda O sea Hay que ser justos con eso Pero si el loco la drogó Y se comprueba Que les caiga la pena En el infierno El desgraciado Si, yo me anoto Con esa apaga de tele Como tengo Como 20 En mi vida Claro Pero también En el caso Que el loco sea inocente O no se compruebe Su culpabilidad Que el loco Bueno, ya lo dejen tranquilo O sea Porque los movimientos Ya están tan enardecidos Que para la opinión pública Él ya es culpable Entonces Es que son los medios de comunicación Que han agrandado Y eso es súper complicado Porque En todos lados Están las funas Bueno Las funas grases Que hoy está terrible Ahora Ah, los funamand Los funamand Funalandia Funalandia El último caso Que me cagué la risa Fue el de Viñuela Con el camarógrafo No sé si cachaste Uy, bueno O sea Lo vi No quise buscar Como la fuente del video Para cachar Que onda Pero en todos lados Estaban funando al culiado Uy, la cosa weá Y como que vi el video Y dije Y para esta weá Sí, pero lo que pasa Es que Viñuela Le corta el pelo a un loco Sí, pero yo he visto El Camilo Que ha hecho weás peor Ah, pero es que Filipito Pero es que Filipito Era Filipito Y eran otros tiempos Y eran otros tiempos también En esos tiempos No se le molestaban Se le aguantaban Se le aguantaban Y ahora Ya este hueón Hace una cagada Pero ahora Lo más cómico Es que el loco fue Y denunció Y salta una mina Diciendo que él era Un acosador Y un golpeador de mujeres Funando al camarógrafo Después salta otro loco Funando a la mina Que había funado al camarógrafo Diciendo que había hecho Sufrir al hermano Y que estaba para la cagada O sea Funa tras funa tras funa Y después Yo creo que fue una joda Yo vi Caché que despidieron Al camarógrafo No sé cómo fue Y después Al abogado que lo acompañó Es abogado Es también Abogado de los narcos De San Miguel Entonces también Funándose al abogado Entonces puta Funa tras funa tras funa Funa mal Oye, hasta dónde vamos a llegar Es terrible esa cuestión Me carga esa gente Buen que anda así Funando tras funando A todos lados Gente, viva tranquila Viva en su vida tranquilo No se metan en la vida De los demás Eh, sí Si el pelo era del loco Sí No, todos funemos Este desgraciado Funémoslo Funémoslo Y quizás que hay Hace este famoso Que de cinco segundos Ni que lo hubieran Castrado al culiado Claro Sí, le cortaron el pelo La hueá vuelve a crecer Media hueá Tengo entendido Que le habían ofrecido Cien millones Al camarógrafo Mega, sí No, güey No, mega le había ofrecido Cien millones Ni culiado No, si yo O sea No sé Ni los del mecano Ganaban tanto su tiempo Es que supuestamente Era para que el loco No demandaran Y que era todo piola ahí ¿Cachai? Ah, lo querían callar Claro Pero por cien millones Yo me quedo calladito Total Como tú decías El pelo crece Sí, yo igual Por cien palos Que me pelen al cero Te acordás que en el lobo De Wall Street El loco dice Aquí tenemos a la A la ejecutiva tanto Que por veinte mil dólares Va a dejar que la nave Era en cero Y parten ahí con la Esta Ah, de verdad Y eran veinte mil dólares No más Verdad Sí, pues bueno En esos tiempos Sí Tres millones No, tres millones Tres millones dos Cuántos No, más Treinta y dos palos Algo así Yo haría lo mismo Y aparte si el lobo Era DiCaprio También Claro Oye Después de Marticito ¿Cachaste lo que hizo Lo que hizo Navarro? No sé qué hizo Esa me la perdí Esa te la perdiste Muy desgraciado Cuando estaban En plena sesión Del Congreso Le decía al ministro Al ministro Griones Y a Bluble Que estaba ahí Este es el primer paso Vamos a nacionalizar Los recursos de la FP Y vamos a acabar Con el decreto De tres mil quinientos Y bla 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 Y no más FP Y bla 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 Va morando Dijo la moda Claro Pero el desgraciado Cumplió Navarro cumplió Efectivamente Porque el día viernes Ingresó oficialmente A la oficina de parte Del Senado El proyecto que elimina A las AFP Reemplazándolas Por el Instituto De Seguridad Social De Chile Organismo público Y descentralizado Para lo que elimina El decreto ley Tres mil quinientos Que dio origen A la FP En el año ochenta Está apoyado por Jimena Ordena del PPD Yanna Proboste Del ADC Alejandro Navarro Del País Progresista Alfonso Duresti Del Partido Socialista Juan Ignacio La Torre De Revolución Democrática Son tres artículos En los que además De eliminar el actual sistema Establece la creación De uno de pensiones solidarias O sea Sistema de reparto Que contempla Una pensión básica Universal Pensión de vejez Pensión de invalidez Y pensión de sobrevivencia Mientras que la pensión básica Universal será el equivalente Al sueldo mínimo O sea Te van a garantizar El sueldo mínimo A todo aquello Que en teoría No trabajen O no hayan trabajado Bueno ¿Eso es bueno O puedo salirme de la tele? Y el Estado Claro Se les va a descontar El 10% A todos los A ver A ver Menores de 60 años Si son mujeres Y menores de 65 Si son hombres Se les va a descontar El 10% Su remuneración Y a partir de 2027 La contribución Se va a rebajar En un 1% O sea El 9% Pero ojo Que el empleador También va a tener Que aportar un 9% O sea Subámosle Al Al empleador Subámosle la carga Y además Una comisión tripartita Que va a tener que dar el 4% O sea El trabajador El empleador Y el Estado Un 4% más Oye pero Eso del empleador Si tenés una pyme Y tenés trabajadores También se va a ser sujeto a eso Vais a tener que pagar Un 9% más Por cada trabajador que tengáis Mira los conches sumares Y esto siempre hablan de empresas ¿Y qué pasa con esto? No con esto vais a terminar De matar a todas las pymes Y las grandes empresas Van a preferirse de Chile Porque en el fondo Se va a estar juntando Un 22% Por persona De cotización ¿Te acordás que la hora de ellos Había que tener Mínimo un 30% De cotización Para que fuera viable Un sistema de reparto Ahora lo están En los primeros capítulos Pero si que lo tocamos Ahora Ahora están tirando Un 22% O sea Pasamos de un 10% De capitalización individual A un 22% De un fondo nacional colectivo Y la pensión Solamente Va a ser El sueldo mínimo Bueno Con un 22% Si yo cotizo Un 22% Aunque la FP Sea la FP más mala Y le vaya mal Y toda la cuestión Voy a estar sacando Mínimo Mínimo El doble de mi sueldo Mínimo Con un 22% De cotización Entonces Navarro Dice que este es un día histórico En el cual se va a caer El decreto ley 3500 Y Luis Mecina Era que no Que está con el tema Del Noma FP Hace tiempo Estaba muy conforme Con esto Porque al final Después de mucho tiempo Que se va a coger La demanda Y que se va a escuchar La voz del pueblo Y que esto va a ser Un sistema solidario Para el pueblo Por el pueblo Y con el pueblo Y para el pueblo Va morando Dijo la mosca Si estos locos Lo único que quieren Es expropiar esos recursos Es robarse la plata Si estos locos No tienen ni idea de economía No cachan una Lamentablemente Bueno Ahí Va de los dos lados No sé Como que Uno dice Puta a la izquierda Vale callar Como que no saben sumar Ni restar Pero como después Tu ve a la derecha Y dice Puta la coche sumar Y voté por estos culiados Me acuerdo del member check Bueno Eso explica muchas cosas Se la hemos dejado En bandeja Y el problema es que Supuestamente Yo estaba viendo En internet Unas fotos Que salían los buenos De primera línea Así Combativos En plaza de dignidad Y salía El siguiente slogan Así que era potente Decía Cuando saques El 10% De tus OP Acuérdate De aquellos que dijiste Que estaban Puro gobierno Gracias a ellos Es que un día Estás sacando Tu 10% Y yo decía What Que De hecho Me dio tanta rabia Bueno que le puse Si Me veo la obligación De sacar el 10% Porque ellos Destruyeron Delinquieron Y dejaron la caga En el país Cosa que ahora Me veo la obligación De tener que sacar El 10% Para comer Muchos tenían la obligación Y adivinen Que me han contestado Sí ¿Quién metió este Facho pobre acá? Oye Estos zerdos Son tan ¿Cómo decirlo? Básicos Para responder O sea Atacan Todas las ¿Cómo se llama Esta cual? No No son parados A la No Esta cuestión A la estatua Falacia Pura falacia Pero te atacan Con falacia Pero es que No tienen Ni un argumento Estos desgraciados O sea Puede ser Puede ser Pero está mal Que se cuelguen De lo que pasa En el momento El tema De la FP Está mal O eso Que se cuelguen De eso Más que nada Suena como Una Como se llama Un aprovechamiento Un populista Pero ojo Ojo Si no es ahora No es nunca O sea Si te ponía a pensar Desde el punto de vista De ellos Ya que dieron Este golpecito Del 10% Y lograron que Diputados oficialistas Se dieran vuelta La chiqueta Es ahora o nunca O sea Esta es la oportunidad Que tienen Para poder Acabar con la FP De ahí De ahí a que lo logren Y otra cosa Pero yo creo Que es su oportunidad Es como el momento justo Así como ya Ataquemos con todo Y si no Les dejamos la cagada Sacamos cacerolazos Hacemos barricadas Para que el gobierno Escuche al pueblo Al pueblo en modo Es que Lo que no sé Hasta cuándo Va a estirar el chicle El gobierno Para evitar Todo este tipo de cosas Yo creo que Hasta el cambio de gobierno No creo que alcance el tiempo Yo creo que Están estirando el chicle Hasta las vacaciones No más Cosas que ahí Los buenos nunca hicieron nada El año pasado Sí pero Sí Hablo por el tema El plebiscito Ya se confirmó Que va a ser en un día ¿Y sabes lo que van a ser Tus hijos de la mismísima? Van a hacer que el plebiscito Dure 12 horas 12 fucking horas ¿Y qué tienes? Que esos pobres vocales De mesa Van a estar cagados Porque Si una mesa Se constituye a las 8 de la mañana Va a tener que funcionar Hasta las 8 de la noche Y si funciona hasta las 8 de la noche Los buenos recién van a estar entregando El conteo de voto y todo Van a estar entregando sus mesas Como a las 10 o 11 de la noche Van a estar llegando a la casa Después de las 12 los buenos Bueno ahí te voy a ir a dejar Un pancito Con Chancho Y lo peor es que A todos los que les tocó Ser vocal de mesa En la elección pasada Les va a tocar ahora Ojo Cagaron Cagaron Ojo Que podés salir Como reemplazarte No te reíto todavía No te reíto todavía No gracias Pero No no gracias Si les va a tocar A los mismos que hicieron De la elección pasada Que era su primera elección Pero en 12 horas La cagaron Con el gobierno Que supuestamente Es para mantener La distancia social Y que todo el mundo Puede ir a votar con seguridad Y no se contagien de coronavirus Y toda la tontera Son weas Cuénteme Oye profe Vamos a una pausa Tengo que ir al pipí No un problema Release the Kroken No Y volvemos Y en el segundo bloque En el segundo bloque Tenemos alternativas Para gastar su platita Desde las más conservadoras A las más locas Si Me gustó Me gustó Una pausa y volvemos muchachos La capital De los simios Uh 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 Ja 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 Quedate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. La Capital de los Simios Ya estamos de vuelta, nuevamente con su programa favorito denominado... La Capital de los Simios ¡Ejale! ¡Volvimos! ¡Volvimos! Sí. ¿Dónde nos pueden encontrar, Don Fancho? Acá, en Loprado, el... ¡Ah, no, perdón! Me quedó aquí... Perdona, FMI, casi me encuentras ¡Casi! ¡Por poquito! En las redes sociales le tenemos Facebook Excelente Capital de los Simios Facebook, denle me gusta Instagram, aprieten ahí el corazón Sí Me gusta y suscríbanse, síganos ahí subimos weá y siempre subimos weá tenemos, que más tenemos, youtube tenemos youtube, tenemos twitter hay una campanita ahí, ustedes le ponen suscribirse y le ponen a la campanita y cada vez que el profe sube alguna weá de esa weá fome que sube o cuando suba nuestros programas culiados fome también tenemos una weá de twitter que no sepa que la tenemos y nunca la usamos, pero también pueden putearnos por ahí el otro día subí la el video que publiqué en youtube, lo subí a twitter sí, pero está ría y lo mismo que yo dije que no hubieran puteado en youtube, pueden copiarlo y pegarlo y lo ponen ahí, ahora no sé si le aguantan tantas palabras en twitter pero es casi lo mismo, también si ya quieren weá y ponen una weá más subida de tono, también pueden escribir en el correo que es capital de los simios arroba gmail.com, esa es efectivamente sí don fanchón volvió desatado ¿qué le pasó? para que la gente sepa que nos puede putear y todas esas weas nos sirven como críticas porque es para para mejorar este programa ya y escucharnos si nos pueden escuchar ahora el día lunes en punto cl en la radio punto cl punto fm así que el día lunes a las 22 horas estamos ahí en directo y los domingos también a las 22 horas viene la repetición aprovechen de escucharnos y eso mismo y ponganle me gusta si está bien la weá está mala vamos bien vamos mal eso pues weón eso si quieren que vuelva al show don fanchón don fanchón le pregunto sacamos el 10% ya estamos listos con el 10% ¿usted lo va a sacar o no lo va a sacar? ya lo tengo gastado ya ya lo tengo gastado lo tengo gastado ya la weá está listo ya está listo weón ya ¿se puede saber en qué lo va a gastar? tengo que pagar unas cuentas así que ahí me voy a poner al día bueno y obviamente como no puedo hacer menos que todo el resto de los chilenos voy a hacer un asado eso eso el asado es como en este momento la opción de inversión número uno o sea invertirlo no puedo tengo que pagar esas cuentas para poder ahorrar y con eso invertir creo que es lo más lógico que se puede hacer en estos momentos yo creo que mucha gente lo que va a hacer es pagar deuda o utilizarlo para comer y pagar deuda claro porque son pocos los que tenían más de 45 millones que puedan sacar 4 millones y medio gente más de edad y mucha de ellas lo más va a pagar un par de dividendos cosas así pero por lo general igual si son más integrantes en la casa si son unos 3 o 4 igual son 4 palitos no es malo si tienes razón uniendo fuerza uniendo fuerza si se pueden pagar todas las deudas que hay porque en verdad a muchas familias le ha pegado duro esta pandemia mucha gente que quedó cesante que no podemos salir claro aparte que no se puede salir uno no tiene como producir entonces me refiero está súper complicado me refiero salir del hoyo en que estamos si esta hueá económica no podemos resurgir estamos estancados con esta pandemia culiar y hasta cuándo tenemos para rato tenemos para rato y esa hueá el 10% es como me cae en la muela chica es como un entremez nomás con esa hueá vaya el líder mantequilla pan una coca cola y se te fue el millón si es verdad te hace pero mira tú crees que va a haber gente que va porque tú tienes todo un año para retirar esta plata tú crees que va a haber gente que se va a aguantar y va a sacarla para el 18 yo para el 18 la voy a sacar no para fin de año que no tengo apuro yo no por lo menos en este caso no tengo necesidad como mucho entonces tampoco voy a estar como los hueones tratando de sacar la hueá el próximo jueves siento que todos los servidores se van a saturar de la FP el día jueves yo creo que posteriormente los días que sigan hasta el fin de mes o hasta mes de septiembre yo creo que va a estar colapsado todo el sistema yo creo que lo voy a sacar por diciembre para la navidad para hacer regalitos no para pagar deuda ya lo dije no hay regalos no hay regalos chuta oye tú crees que hay gente que va a sacarte platitas para irse de vacaciones lo más seguro tal vez como te dije yo no tengo necesidad no creo que sea el único hueón que no tenga necesidades entonces va a haber alguno que va a sacar su platita para invertirla para irse de vacaciones que se yo mira como opción te van a depositar la plata en la cuenta 2 muchos no tienen idea que existía la cuenta 2 que mierda en la cuenta 2 yo sabía usted sabía que es la cuenta 2 compadre la que está después de la 1 todos saben esa hueá exacto claro yo sabía que había una cuenta 2 para ahorrar que es como una cuenta bancaria pongámoslo así como ejemplo donde tú puedes depositar dinero y la FP no te lo va a quitar esa no sé cuántos giros podía hacer en el año tienen como 24 claro pero es lo mismo que una cuenta bancaria te va a sumar de interés y todo eso y tú podías hacer unos giros que tú querés eso ahí te lo pueden descontar en la planilla de la liquidación de sueldo sí la ventaja de la cuenta 2 es que no te cobra comisión a diferencia de la comisión obligatoria que sería la cuenta 1 que es la cuenta que uno tiene en la FP ahí te cobran comisión en la cuenta 2 no te cobran comisión por manejar esa plata y tú la puedes mover libremente entre el fondo A y el fondo E claro lo que se me olvidó añadir era que tú puedes solicitar a la FP que te lo descuenten por planilla entonces esto se te va a descontar en el sueldo y aparte de que te descuentan la FP que el 11% se te va a descontar a ese fondo 2 adicional y te va a aparecer ahí en la planilla automáticamente la gracia es que esta plata tú la puedes sacar cuando quieras son 24 giros durante el año y va juntando la rentabilidad por ejemplo un rentabilidad promedio este año fondo E más de un 4% a diferencia del banco tradicional que te está dando un 0,8 y un 1 sí como la que ya o sea en teoría conviene más tener la platita en la cuenta 2 sí ahora si tú quieres retirar esa plata tú puedes retirar todo el monto si quieres y se demora 4 días hábiles que se llama rescate rescate sí tú puedes hacer el rescate y se demora 4 días hábiles o sea si hay gente que desea mantenerlo como una alternativa de inversión es factible que pida su millón y deje su platita en la cuenta 2 ahora si usted también lo desea puede tomar ese milloncito no gastarlo depositarlo completo en APB que es el ahorro previsional voluntario y el gobierno lo va a subsidiar con un 15% o sea gambita y media así de topón pa'entro ganaste 150 media weá lo quita pero es que entre todo lo que se gana y se pierde compadre 150 lo quita si no es malo prefiero sacar el millón y gastármelo yo pero es que por eso es una alternativa déjalo en la APB ojo que en la APB tú no puedes sacar la plata o sea en teoría si la puedes sacar pero si sacas la plata va a perder ese 15% el gobierno entonces no es la idea lo que te decía antes de grabar esta weá pues que los sistemas que tenemos como previsionales o cualquier weá entidad donde tengáis para meter la plata y ahorrarla supuestamente y que te beneficien son tan como la callampa y todo esto son tan corruptos que al final no nos va a disfrutar tu plata entonces esta es como la única instancia que te da como de rebeldía que te da la oportunidad de sacar esa platita y poder disfrutarla de verdad que al final toda esa gente que jubila y tiene subvención no alcanza a disfrutar toda su plata y muere sin disfrutar ¿cuánto? 30 palos se le quedan ahí y no alcanza a disfrutar toda esa plata cosa que podría haber hecho muchas cosas con esa weá pero no se puede entonces esto es como la única instancia de doblarle la mano al gobierno por decirlo así y sacar una migajita más que nada más que al gobierno al sistema diría yo al sistema claro para sacar un granito de arena un granito de azúcar una pizca de sal una gota de aceite y darte un gustito como corresponde sí po weón y darse un gusto po weón ¿te chai? Platinium ven a mí pasapoga prepárate van a quedar endeudados como los huevos oye va a haber mucha gente no es que las chiquillas están sin trabajar entonces lamentablemente las pobres chiquillas que están ahí en cuarentena en sus casas la están pasando mal entonces hay que salir también en rescate de ellas ayudarlas a apoyar el emprendimiento ese ¿viste esos hueones que tenía el hotel funcionando como motel? y el buen decía no si lo tengo como motel si hay pareja adentro pero se están quedando y la mina de los que fueron a fiscalizar decía que el buen tenía tubo luces de neón habitaciones con temática y esa huea obviamente no era para hotel el negocio se mantenía claro el buen decía que era un hotel parejero de parejas o sea no de parejas era un hotel de huéspedes pero los que fueron a fiscalizar mantenían reafirmaban que era un hotel parejero que la gente no se quedaba días era un par de horas y se iba para ir a comer pollito al velador adentro y estaba funcionando se lo llevaron presos y a las parejas también se lo habrán llevado supongo no creo no sé yo no tenía ni idea imagínate un loco haciendo patas negras que lo pillen ahí señora o sea que llamen a la señora venga a buscar a su marido que lo pillamos en un motel ooooh claro o están estos buenos que bueno las fiestas clandestinas si al final el tema de los como se llama ah pues que con las fiestas clandestinas se fueron al chancho los desgraciados pues tenían el medio ruido tenían la media cagada claro pero como como te digo el tema de la bohemia por decirlo así no ha parado tú sabías que bueno antes de la pandemia existían fiestas temáticas en la cual tú andabas con audífonos y tú escuchabas la música que querías o sea habían como tres bandas donde en una sonaba un DJ que estaba tocando la otra a otro y así habían como tres DJ y cada uno tenía una entonces a ti te pasaban el audífono y tú escuchabas el que querías y vacilabas solo como con otra gente pero con con audífonos para no meter ruido acá en Santiago estuvo de moda así bueno bueno en Estados Unidos hace tiempo que está ahí en Europa pero había llegado a Santiago esa moda de de carreter con los con los audífonos y ahí tú bailando y tomando todos tus copetes pero no hay ruido para afuera toma de hecho esos son los mejores carretes que se pueden hacer porque no hay escaleta plata y los vecinos y los vecinos nunca se van a enterar claro porque no tienen el ruido ni ni todos los pero se pierde la magia se pierde la magia del flirteo del copeteo no si podéis flirtear igual con las flacas pero como por bluetooth claro así como escuché por lo mismo así como por por lenguaje de señas claro claro por lenguaje de señas la podía hacer más como la callampa y pues bueno mala idea pero en tiempos de en tiempos de guerra Toyo Estrinchera Toyo Estrinchera exacto mira cuando fue Metallica a la Antártica no sé si cachaste si que hizo un concierto en la Antártica Metallica si y llevaron como 80 personas claro y todos estaban con audífonos porque Metallica no podía meter ruido no po entonces estaban todos con audífonos escuchando el concierto y no sonaba nada era muy raro la wea igual dijeron que era fue un poquito fome con el tema del audífono pero igual claro tenía la Metallica como dato curioso Metallica no fue el primero en ir a la Antártica quien fue el primero en ir a la Antártica hacer un concierto Iyabu Iyabu no pero los Jaivas fueron a grabar un video no hicieron un concepto pero fueron los primeros en estar allá los Jaivas si que grabaron grabaron la conquistada parece que fue si pero fueron los Jaivas oye es pedazo de video ese el estaba pisado por Canal 13 salen los locos como pingüinitos es terrible cómico también si se los recomiendo para que lo vean los Jaivas la conquistada no te emociones culio si ya volvamos al a la inversión a la inversión que nos convoca si hay que alargar este tema culio o hacer trading que mientras tú puedes comprar a la pérdida eso significa que mientras más pierdan más plata ganas tú una cuestión bien extraña oye meterle a una cuenta bancaria serviría o no si pero te va a dar poco interés pero vas a tener tu platita segura ya claro lejos de la mano del gobierno claro lo otro sería crear tu propio casino con juegos de azar y mujer sola pero eso ya para el que tenga pueda sacar los 150 de fe claro los 4 millones y medio te compré maquinita si también la invertiría en un negocio con 4 palos que ahora ya sin que invertir la wea pero no tengo plata eso es lo malo cuando uno tiene la idea no tiene la plata y cuando tiene la plata se la gasta en pura wea es verdad y en baraca claro que eso no son wea hay que decirle a la gente que no tiene sus necesidades ahora el tema propiamente tal de sacar la plata va a crear una expectativa alta que se dice que incluso va a crear una una inflación pero va a ser más especulativa porque la gente va a subir los precios pensando que la gente va a tener mayor poder adquisitivo entonces ahí también puede haber un conflicto ¿tú crees que se venga una inflación? yo creo que va a existir una pequeña inflación porque la gente va a subir los precios pensando que la gente va a tener plata bueno es que de alguna manera se tienen que reactivar la economía va a venir un boom pero yo no creo que haya una inflación yo creo que va a haber muchos remates de cosas ahora ya está en remate claro están todos rematando esta wea no se reactiva pero yo creo en cuanto le suelten la correa al perrito por decirlo así yo creo que va a haber un pequeño boom de remate mira hubieron siete comunes que salieron al paso 2 por lo menos en Santiago con la reina entre ellas las condes bitacura colinas kilín tiltil esa wea tiltil kilín y me parece que San Pedro que es la otra la que está en la comuna de Melipilla pero efectivamente estas comunas van a ser las que van a dar el ejemplo van al paso 2 van a ser las primeras que van a estar en el paso 3 y ahí van a empezar a abrir los locales comerciales van a abrir los bares nuevamente bueno es que se supone que ahí la gente es como un poco más letra pues bueno tiene un poco más de razocinio y puede mantener a rabia lo que dice las recomendaciones del gobierno pues bueno mantener la distancia pues bueno respetar los pasos cero por donde hay que caminar y toda esa mierda pues bueno si pero tú caché que los cuicos son igual de porfiados son igual de buenos con el tema de las fiestas bueno son prepotentes juleados se creen los dueños del mundo en algunos casos claro bueno bueno pero hay de toda la viña del señor así que no vamos aquí a echarle la culpa a los cuicos imagínate todos estos con cuarentena se levantan la cuarentena lo primero que van a hacer mucho es salir de Santiago claro tenés razón se van a ir a la playa y van a contagiar en la playa y van a cagar en la playa puta viña reñaca prepárate algarrobo prepárate quintay prepárate roca de santo domingo prepárense porque se les viene la avalancha santeguino hueones si pero es que no podía evitar a la gente esta hueá tiene que tiene que repuntar de alguna forma estaba hablando del punto de vista económico esta hueá tiene que repuntar de alguna forma la gente tiene que viajar que viaje hay mucha gente que no viaja por gusto tiene que trabajar los mineros 15 por 15 o 5 por 15 no 15 también descansan 15 días trabajan 15 días y algunos algunos residen en el norte pero otros viven acá en Santiago tienen familiares hueón entonces dan la obligación de viajar pero no pero ellos tienen salvoconducto y salida pero me refiero a la gente común y corriente que ahora que se va a empezar el desconfinamiento van a salir como locos descabellados hueá corriendo dejarla cagar claro pero es que hay una necesidad de salir hueón yo también quiero salir con chatumare todos queremos salir hueón quiero ir a tocar una cerveza un bar hueón quiero engordar la vista hueón no sé hueón sí sí quiero hablar con la gente hueón sin una mascarilla en la cara no estamos cagados uno va a tener que seguir haciéndolo igual pero hueón ya se me va a cortar la oreja ya hueón con la buena mascarilla ahora entendemos a banco hueón sí hueón coche tu madre hueón todo estoy por pico hueón y más encima más restricciones hueón para trasladarte hueón no es complicado hueón no hay gente que aguante estoy volviendo loco ya hueón si yo quiero ir a comprar hueón y elegir mis cosas hueón no tener que depender de una fila hueón o de un papel hueón y es complicado el tema hueón en todo caso el otro día me llegó estos clásicos recuerdos de Facebook y esta una que habíamos hecho un aceito en el cerro y puta que sabía con añoranza sabía tan linda la cuestión que en verdad se echa de menos se echa de menos si fue por el tiempo que íbamos al cerro a hacer aceito la pensábamos y la hacíamos si se hace un asado vamos a hacer un asado y eran ricos esos días nos cagábamos de frío pero con harto copete ni lo sentí si y es a dejar la noche el ojo de Mordor el ojo de Mordor la vista de Santiago espectacular la costanera se ve hermoso recomendable para ir pero ahora no se puede porque es el drama estamos en la cuarentena está todo prohibido véncalo si lamentablemente esperando poder salir y en ese caso ahí hacer mierda el 10% y tu vayas a sacar el 10% si mira ¿y qué pasó? ¿te caíste con el sistema? ¿cuánto defendiste a la FP? si no si sigo defendiendo a la FP sigo sintiendo que es un sistema bastante bueno que le han echado a perder a otra cosa pero el sistema original de FP era buenísimo pero lo que yo quiero hacer es la mitad de la plata ya me voy a gastar la mitad pero la mitad de la plata colocarla en una PB ganando el 15% del que va a entregar el gobierno en este caso ya o sea de las 500 lucas meterla ahí y sacar 75 lucas extra ya devolverlas por así decirlo al sistema y con las otras 500 lucas mira estoy antojado de un buen ceviche en un restaurante peruano oh que rico yo creo que vos vas a ir donde los chinos van a pegarte esas parrillas chinas va a ir a 5 mira chino espérame chino espérame porque me voy a ir a pegar una de esas parrillas chinas y también un chancho que cosa más rica hecho de menos a pesar de que el chino está funcionando como delivery pero no es lo mismo no no es lo mismo ir para allá pedir tu salsa de tamarindo que al final es mermelada de frambuesa pero es salsa de tamarindo esa caja de de pluma bill le quita ese sabor al perro si esa tabla tiene otro sabor el perro en esa tabla de madera como parrilla que en esa de plástico no es lo mismo no es lo mismo pero comerte un lomito saltado peruano que cosa más rica una leche tigre o ir a la uruguaya tenemos que ir a la uruguaya tenemos que ir a la uruguaya a comerte una morcilla que son buenas si tienen la oportunidad de ir cuando tengan plata si son capitalistas si son sordos culiados cáguense de hambre que vayan a la uruguaya terrible buena la morcilla yo he comido parrillas en otros lados pero creo que las mejores parrillas son ahí definitivamente y por eso la hueá tiene fama porque la carne es súper rica y sabes que es terrible barato porque por lo menos la última vez que fui una parrilla para 3 estaba a 21.000 pesos para el precio normal no porque aquí en San Pablo por ejemplo en el que tal te cobran 29 por una parrilla para 2 y no hay ni comparación vienen puras chuletas pero es que allá al otro lado en la uruguaya venía con asado de tira venía con chorizo venía con carne buena con buena carne venía con pollo de chorrasco venía con una milanesa te acuerdas las prietas las prietas uy que cosa más rica esa y la chimichurri el chimichurri para echarle encima así también tiene su detalle o sea se echa de menos también compartir así con los amigos tirar la talla hueviar un rato también agarrarse para el deseo sin que se le echen claro en verdad en verdad se echa de menos se echa de menos todo eso y también porque no decirlo esos asados que se hacen con la familia también que no se han podido realizar claro la sociabilidad se echa de menos no sé yo creo que como sociedad nos va a costar mucho volver a retomar el ritmo sobre todo acá en Chile que éramos tan de abrazos besos toquetearnos tanto ahora la gente va a estar con mucho recelo ahí con suerte tocándose al principio pero el chile no olvida fácil pues huevo si imagínate huevo votan por los mismos hueones siempre huevo a las próximas elecciones votan de nuevo por los mismos hueones es lo más probable el chile no olvida fácil si esta hueva va a ser un par de meses y después ya pico chucha huevo oye va a estar todo abrazado cachaste que empezó la empezó ya oficialmente la campaña de Hadwell de la epidemia no no caché va para presidente va para presidente él dijo que estaba dispuesto a ser presidente y varios partidos se unieron detrás de él el problema es que el pueblo no está dispuesto el pueblo ya el ppd que el ppd ahora está como bien partido de centro el partido comunista prácticamente como que lo está obligando a decir ya pues apóyennos nosotros lo apoyamos en todas las otras candidaturas ahora les toca a ustedes apoyarnos te imaginas un candidato comunista o sea han habido candidatos comunistas antes pero un candidato comunista con posibilidades de ganar o sea no comunistas partamos de la base que eran partidos socialistas no pues me refiero a que han existido antes candidatos comunistas como la Gladys Marín como el Jorge Pizarro pero que sacan el 2% pero ahora un candidato que tenga posibilidades de ganar en teoría digo en teoría o sea porque si va con todo el apoyo de la nueva pillería más el fraude amplio podría tener opciones que ese güey igual arrastra marca para que estamos con güey si la gente estúpida se deja llevar por por el por la mierda pero es que aquí tenemos al frente a la BIN la BIN el último el único caballito de batalla que tenemos y KAS KAS yo creo que igual se va a tirar pero no no le va a dar yo creo perdió fama Parisi Parisi no se va a tirar no se va a tirar porque no creo yo vi varios grupos que decían si juntamos más de 30.000 seguidores de aquí a fines de julio logramos la hazaña eran como grupos de prueba creo yo para Parisi tenía un un monstruo como es la BIN la BIN es un monstruo se ve buen cabro para que estamos con güey bueno es que es un viejo culiao pero se ve buen cabro pero el güey es un monstruo un monstruo en la política el güey arrastra marcas tiene harto peso si Jaue puede competir contra eso ya puta güey yo le prendo mis velas a Jaue pero tiene gran competidor ahí que es la BIN ¿sabía a quien veo yo tan bien he dimitido? a Pancho Vidal Francisco Vidal claro porque los dos han hecho un poquito de campaña en la tele pero Francisco Vidal genera mucho menos anticuerpos que Jaue es que ¿sabes lo que pasa? es que esos viejos son de la vieja escuela ¿cachai? o sea te meten el pico en el ojo pero en la puntita y de a poquito y te gusta ¿cachai? y te gusta y como que te lo pasean por la cara y no te lo vas metiendo de nuevo y después de nuevo a la misma hueá ¿cachai? son de la vieja escuela no se nota ¿sabes lo que estoy pensando? que como campaña sería impresionante maravilloso dejar a Jaue como candidato para que Jaue se queme con el discurso de extrema izquierda y que aparezca Francisco Vidal por los palos como al medio como el moderador así como no yo no estoy o sea yo estoy de acuerdo con lo mejor de la izquierda pero lo más radical no entonces a toda la gente que sea pro-demócrata cristiano pro-PPD pro-partido socialista más moderado los mismos radicales van a preferir obviamente la figura de Francisco Vidal que la de la epidemia entonces la epidemia como que se va a quemar para que se luzca Francisco Vidal y logre quedar al medio como una figura que le haga el peso a Lavín se imagina que a lo mejor por ahí va le pasó un poquito a Lavín cuando se tiró la primera vez a presidente ¿no? es que Lavín ¿a quién más tenía? esa vez estaba Lagos estaba Lavín Magnef estaba la Gladys Marín no, no era Gladys Marín me parece pero había una mujer yo me acuerdo que había una mujer sí, Sara Larraín estaba que era la ecologista claro pero era marginal o sea la gran cantidad de los votos se lo llevaron Lavín y Lago no había más candidatos así como rupturistas pero que al final Lavín se supone que era el gran candidato el gran ganador y Lago se metió por los palos y ganó no, pues yo diría que al revés Lavín es el que se metió por los palos porque empezó a igualar a Lago, a Lago, a Lago hasta que tiraron las reformas laborales y cuando tiraron las reformas laborales que la UDI las votó en bloque en contra Lavín empezó a caer un poco pero imagínate que fueron menos de 30.000 votos la primera vuelta recuerdo que Lavín venía haciendo campaña hace como 3 años atrás por eso se veía como el gran ganador yo me acuerdo estaba en la media y claro venía haciendo harta campaña ese weón cuando se lanzó a las campañas presidenciales claro él era alcalde en ese momento de las Coldes como lo era ahora ¿cachai? va a morir ahí ese culiao es que es un hecho es un hecho y lo aprovecha ahí con todo tiene los recursos para hacerlo cuando lo ha hecho bien aquí tengo los datos Ricardo Lago Joaquín Lavín Gladys Marín Tomás Hirsch Sara Larraín y Arturo Freiboli sacó 26.000 votos un 0,38 Arturo Freiboli en la sala Larraín 31.000 votos un 0,44 Tomás Hirsch que era el Partido Humanista 36.000 un 0,51 la Gladys Marín un 3,19% 225.000 votos y aquí está lo importante Lavín en la primera vuelta saca 3.352.000 votos y Lago saca 3.383.000 votos o sea una diferencia muy marginal y Lavín en la segunda vuelta sube pero sube apenas un 4,3% contra Lagos que suben 8,9 si bueno le da a Ladín después Lavín saca 3.495.000 y Lagos 3.683.000 pero igual la diferencia fue bastante o sea incluso Lavín sube que era como no le dio obviamente pero nadie nunca pensó que a 9 años de volver a la democracia un militante de la UDI que era el partido de más izquierda o sea más la derecha pudiera sacar tanta votación claro no se entiende ahora mira veamos que para las próximas elecciones quien se va a tirar porque uno está especulando quizás quien va a ir mira yo creo que fijo meo meo va meo va yo creo que Jado ese va a quemar en una primaria con con Vidal y que de esa primaria yo creo que si yo creo que en esa primaria va a ganar Vidal a Jado no lo veo es que piensa que independiente de que sea de que pueda ser popular por así decirlo la gente no la gente todavía le tiene miedito al comunismo a pesar de que le tiene menos miedo pero eso no significa que le siga teniendo miedo es que bueno no es un tema de miedo al final todos estos movimientos políticos se han ido como actualizando ¿cachai? durante el tiempo entonces ya no es no es tanto como un comunismo tan fiel a lo que la corriente política o la corriente comunista que se da en los libros ya es como una web más moldeable a los tiempos actuales lo mismo cuando uno dice el capitalismo y ese tipo de cosas no bueno el capitalismo entre comillas neoliberalismo claro y ya todos esos tipos de corrientes se van adaptando a los tiempos actuales ¿cachai? creo que la gente trata de tomar lo bueno de ello y tratar de de ir exponiendo ese tipo de cosas como el tiempo en el tema del comunismo que resalta el tema de la igualdad ¿cachai? creo que la gente se queda con ese ese concepto de igualdad ¿cachai? que uno puede ser igual al otro ¿cachai? pero no es lo que dice si la corriente comunista ¿cachai? y claro tomar lo negativo del capitalismo que el tema de lo empresarial ¿cachai? pero que es claro obviamente es obvio porque el tema de los privados que es para subir el tema político y un poquito que el gobierno descanse del tema económico ¿cachai? y que si se encarguen los temas los privados se encarguen de de subir el tema económico en el país ¿cachai? entonces ahí como que ese tema negativo porque la gente siempre dice puta el gobierno tira para los empresarios ¿cachai? claro y el gobierno que sea ojo porque han acusado lo mismo a Bachelet han acusado lo mismo al agua a Frey claro pero es que es que es un modelo que sirve entonces claro la gente ve que que ese tipo de cosas son negativas y por eso creen que el capitalismo es malo pero yo creo que la la raíz de todo es que hay un tema de corrupción super malo en el país super grave super descarado y eso al final va a llevar al fondo y que ha ido aumentando con el tiempo lamentablemente ha ido aumentando con el tiempo es el problema no es el tema de las corrientes económicas o políticas hay un tema grave de corrupción podemos poner el mejor modelo del mundo que es exitoso en Europa pero si tenía un gobierno que roba y político que roban a destajo y no le importa dejar pobre a nadie si le roban a un abuelito va a campo no están ni ahí es que es el drama claro y se pasa por buenas partes la libertad de competencia por ejemplo con el tema de las licitaciones se la dejan entre los amigos en vez de entregársela efectivamente a la empresa que entrega las mejores condiciones no como lo que pasó con Itelecompo todavía estamos esperando la boleta de hardware y cuando les pregunto porque mira estoy seguro que en cualquier ojalá vuelvan los debates y todo ese cuestión le van a preguntar a Jode por la boleta y él va a salir con cualquier tontera además pero es que es una yaya que va a tener que saber saldar Jado y Juan porque con ese abuelo van a hundir al culiao mira acabo de estoy revisando acá en internet y se acaba de confirmar precandidatos confirmados José Antonio Kast que va por el partido republicano el 16 de diciembre lo hizo 2018 no es novedad pero Daniel Jado del partido comunista ya se confirmó como precandidato presidencial el 20 de julio del año 2020 o sea ya está confirmado Julio Kare Raje y Meo se bajó el 10 de agosto del 2019 dice acá y Franco París el 9 de diciembre del 2019 que se bajó también pero no sé en una de esas pueden levantarse uno nunca sabe claro te da sorpresas claro ahí hay que verlo imagínate que incluso las mismas encuestas ya están las encuestas más serias por ejemplo están dando un empate técnico entre Lavín y y Jadoe pero fue más que nada la criteria porque por ejemplo la última encuesta que salió la activa que ojo no salió en la tele se entregó entre el 9 y el 11 de julio a Jadoe le dan un 6,7 a Jadoe le dan un 13,3 y a Farca le dan un 6,7 y a París un 5 a Bachelet le dan un 4,3 a Beatriz Sancho un 3,3 a Meo un 2,1 a la Pamela Gile un 3 agárralo otra vez pero Lavín arrasa en esa en la caden 6 para Jadoe 7 para Lavín entonces en la criteria es la única que empata en este momento Jadoe con Lavín que fue la que le dieron mayor bomba bueno nada que hacer como se dice en la cancha se ven los gallos sí y van a faltar muchas cosas que que ocurran para ver cómo se va a ir configurando esta cuestión porque se confirmó también que el plebiscito va a ser en un solo día y va a durar 12 horas el del 25 de octubre bueno yo creo que esas cosas se van a ir dando con el tiempo la gente que vaya a votar los candidatos la corrupción faltan las elecciones de alcalde ojo que esas elecciones también van a determinar el futuro panorama de cómo saber configurando la presencia de una de una gente actualmente hoy en día que está supuestamente más informada entonces ya no van a votar por cualquier huevo es que ese es el problema que están están siendo manipulados por cualquier huevo entonces ahí está el drama bueno veamos ahora si van a votar o van a quemar la huevo claro van a quemar los centros de votación no nos gustó cómo votaron acá los vamos a quemar no me gustó el papel vamos a una pausa compadre vamos power vamos a una pausita y ya volvemos en la capital de los simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios de los berrinches con Fanchot Don Fanchot Cine Station Cine Station Cine Station esperemos que pueda volver para la para la próxima semana hoy y que Fanchot también esté para que tengamos el tridente original después de cuántos programas si bueno si voy a volver ya Cine Station vuelve te queremos te vamos a avisar te queremos te vamos a avisar para que no te la chis oye profe cuénteme una consulta si yo no sé hoy tú has escuchado la vecina del lado que canta en la noche no no la hayas escuchado no la llorona no canta en la noche de verdad en serio si como eso de la de las 10 para adelante de las 12 para adelante ni siquiera te quiero preguntar que canta no de verdad no me creí culiao chuta no yo pensé que eran de gatos peleando una wea así el cholo la vecina cantando no 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 tenía idea para que la gente que un día la voy a grabar para que cachi ya y la subimos acá para que para que se haga famosa para que la gente sepa acá tenemos de todo claro que la vecina canta adelante el vecino le saca la chucha a las señores aquí atrás mío el vecino puso una cámara que apunta a mi pieza al lado tengo unos unos emigrantes culiados que tienen fiesta toda la semana andan sin mascarilla y tuvieron coronavirus cocinan en leña verdad que cocinan en leña como unos negros culiados cocinan de todo acá que terrible pero le puedo dar la solución usted puede sintonizar Ronaldino y PTV obviamente la nueva forma de ver televisión exactamente más de 4000 canales en vivo de toda latinoamérica y el mundo incluidos obviamente todos los premium de cine deporte adulto y más contenido veo de más 11.000 películas y más de 800 series servicio multiplataforma obviamente también para Smart TV TV Box Apple TV iPhone smartphone tostadora lavadora Nokia tablet para cualquier dispositivo le funciona solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa La Capital de los Simios tendrás un suculento descuento al contratarlo para más información llama al número más 569 78690812 repito más 569 78690812 Ronaldino y PTV La Nueva Forma de Ver Televisión Bravo Bravo Clap, 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 clap Si Station vuelve al profe no le sale igual Si Vamos a tener un reclamo de uno de los como cuatro cuales que nos siguen que es el Benja Si porque al Benja le gusta tu voz y se excita ama tu voz Si así que Station tienes que volver Si Dofancho ¿Qué nos trae para esta semana? Para esta semana que he volvido les traigo cortito una película de animación pero de de Warner Warner Bros. Picture de Warner de los hermanos Warner Ya No es de anime americana No En realidad lo traía para la familia para que lo pudieran ver con los con los niños Ah que lindo Con la con la señora Que bonito Para que la señora si si para que la la señora en la casa siempre andan diciendo ay ya estáis viendo monos chin y todas esas weas no Tengo una una película de culto ¿Cachai? Antigüita para que se la pueda mostrar ¿Ah? La película Señor Otaku que está en ese grupo de anime y todos hablan de LOL de de weas de de juego y usted no puede meter conversaciones por una una película decente aquí le tengo una wea que va a quedar como digno ¿Cómo se llama? Va a quedar como rey De conocimiento de animación ¿Cachai? Para que usted vaya a decir oye y esa wea ¿En qué manga lo veo? ¿Ah? ¿De qué director japonés? No Loco Animación rinda de la Warner Bros y ahí te los cagáis Toma Hay que quedar como digno digno Eso Adivina cuál es Gigante de Hierro Gigante de Hierro No sé si usted la conoce profe Me suena me suena ¿Es como un robot grande cuadrado? Sí Sí Ah Sí Es muy linda película esta película es del 99 y es dirigida por Brad Beers La historia es súper sencilla Chucha Apreté algo mal ¿Qué le pasó? Ah ya No sé qué apreté La historia La historia de esta wea es súper sencilla Es de un robot que cae en la tierra supuestamente como un robot extraterrestre y se hace amigo de un niño que cae como en un pueblo ¿Cachai? Tipo un macondo alejado de la sociedad un pueblito en Estados Unidos y lo encuentra un niño y se hacen amigo y sentado con una amistad súper linda el problema es que bueno esta wea tiene su contraparte el robot tiene que escapar de las manos de los militares ¿Cachai? y de de un grupo así como el FBI que lo anda lo anda siguiendo ¿Cachai? que al final lo quieren como experimento ya de eso más o menos se trata la la película en sí igual tiene su trasfondo en que la la gente como es poblerina mira mal como a la a algo que que es como anormal a su diario vivir entonces es como es como raro ver un robot en todo caso pero ojo no solamente la gente poblerina en la capital en cualquier parte tú o cualquier persona extraña que veas también es como la sociedad como que ojo como que los mira raro y feo claro esto habla un poco de eso de la crítica de la sociedad ¿Cachai? ante algo que uno uno desconoce y para que dentro del diario vivir supuestamente encuentre raro ¿Cachai? y es muy buena la historia ¿Cachai? muy linda unos datos curiosos esta no es que se le haya ocurrido a la Warner esto va esto viene de un libro del escritor llamado Ted Hughes que publicó una novela de ficción infantil que se llamaba The Iron Man no era el gigante de hierro y como para no tener problemas legales con el cómic de Iron Man con Marvel parece que en su tiempo estaba pegando fuerte Iron Man por el 99 le cambiaron el nombre al gigante de hierro ¿Cachai? The Iron Giant en Ingenier The Iron Gigant The Metal Giant The Metal Giant Monster The Mechanic de Ojalá Bueno ¿Qué más? Puta se supone que este gigante se reconstruía con las piezas de metal que había que encontraba por ahí ¿Cachai? Pero ¿Nunca te dicen si es Autobot o Deserticon? No se transforma ¿No? Ah ya Pero si vuela Ya Si vuela Es muy bacán el concepto de superhéroe que que trata de inculcarle el niño durante la película porque el robot era como una especie de niño no entendía el concepto de bueno o malo ¿Cachai? O de bien y mal Entonces ahí se va relatando esto y se va desarrollando durante la película Adivina mucho este para la voz un dato curioso para la voz se estuvo se estuvo pensando en voces como de Sean Connery o James Earl Jones Yo ¿Voces así? Sí pues Sí pues Pero adivina ¿Quién quién llegó a hacer la voz de este este robot gigante? No me digáis que Will Smith No me digáis que Will Smith Está casi cerca ¿En negro o cerca? Es uno peladito ¿Gube Goldberg? No 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 me te imaginas No, no No Vin Diesel Vin Diesel Sí weón Oh Dado su actuación en rescatando al al soldado Ryan que salió que salió en el 98 me parece esa película los weón quedaron así como me impactaba así con el culado y ya dijeron ya hace la voz de este weón Voces de bajo presupuesto pillamos el primer que encontremos y lo hacemos en ese tiempo me acuerdo que el loco estaba haciendo Riddick la primera de Riddick me parece y la primera Rápido y Furioso que esa fue el 98 o 99 claro pero estuvo rescatando al soldado Ryan pero tenía un papel secundario muy secundario claro otras voces que tenían como contemplada eran de John Travolta también o Arnold Schwarzenegger también Jack Nicholson chucha le pegué el audifo Jack Nicholson sí Mitch Jack Nicholson hubiera funcionado bien sí también sí puede ser Jennifer Einstein también está metida dentro de la pose acá de uno de los personajes yo pensé que el robot dije no si también que tenga voz de hombre pero nunca tanto puta qué más el bueno también la la mención como te dije en delante se hace mención a los superhéroes como el tema de Superman ¿cachai? y bueno la paleta de colores elegía para un par de escenas bueno en general para casi toda la película se hizo para que el robot resaltara por sobre el sobre el como el ambiente por decirlo así ¿cachai? ya está todo centrado en el robot sí porque los directores tomaron en cuenta los dibujantes que no querían que el robot se perdiera por el fondo porque en realidad igual era era lo principal entonces a su vez eligieron como una paleta de colores principales ¿cachai? y especiales para que también el niño no se perdiera en este ¿cómo se llama? en el ambiente ojo que en esta película se usaron efectos digitales por así decirlo ¿cachai? para la época era raro sí porque en el 99 igual era 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 estaba empezando a pegar esa wea ¿cachai? otra wea sí que un dato no curioso pero igual penoso que la película costó como 50 millones de dólares ¿cachai? que igual es harto presupuesto para su época y logró recaudar más o menos como 31 igual le fue como la que no horrible una película para que gane en el fondo tiene que recaudar el triple sí chuta que mala igual sí igual tenía su su buena buena parte como de de actores ¿cachai? bien repartida ¿cachai? y estaba bien su elenco actoral estaba bien hecho ¿sabes lo que pasa? ¿por qué pasa eso? es cuando tú no inviertes en publicidad loco porque tú puedes tener una serie relativamente penca como en la jauría pero hasta el día de hoy todavía tiene publicidad en todos lados y la gente la sigue viendo y la sigue viendo igual la jauría la jauría la jauría u otras películas que son horribles pero le han dado tanto bombo con la publicidad que todo el mundo termina viéndola y dice no es que hay que ir a verla claro puede ser pero no todo es tan malo para esta película también tuvo su musical ¿hicieron un musical? tipo el gigante de hierro sí y que no era tan diferente a la a la versión cinematográfica y hubieron intervenciones como por ejemplo del guitarrista de The Hook igual era gran admirador del libro y prestó su participación para este tipo de musical ¿cachai? que era una adaptación de bueno de la novela ¿cachai? y después fue llevado a los escenarios igual no es malo y como que ahí le fue mejor dijo de The Hook Buena sí bueno sí que puta como les dije la película dura 86 minutos 1 hora y media no sí no está mancatóloga en IMDB no tiene una mala nota ¿cachai? sí que tienen que verlo como les dije tiene voces como Jennifer Anderson Bill Diesel que hace del robot entre gruñido de como 56 palabras que dice no es mucho lo que dice pero puta es una buena cinta muy linda tiene como hasta el día de hoy perdura su buena animación y son de esas películas que puta la hacen con cariño estaba revisando y la pueden encontrar en Rolandino y PTV ¿está? sí está en Rolandino sí porque la han remasterizado ¿cachai? así que está en buen formato digital la pueden ver en esa en esa ¿cómo se llama? televisores ultra mega smart tv que te ven hasta los granos del culo así que se puede ver se puede ver buena buena cosa veanla ¿cómo se llama? hay más vida ya del anime claro muy bien muy bien muy bien sí y creo que estuvo compitiendo ahí con The Man Frontier pero ganó ganó ya difícil que haya ganado pero está bien ¿qué nos traes tú profe? ¿qué nos traes? yo por el día les traigo una serie que es una serie que es bastante parte siendo una serie muy de acción muy entretenida y termina transformándose en una serie muy psicológica muy profunda muy que angustiante incluso de ver ¿Doctor Who? que te provoca sensaciones no Rey Donovan ¿Rey quién? Donovan Chanfle Rey Donovan que es una serie del año 2013 tiene 7 temporadas y la última temporada su último capítulo se estrenó el 4 de febrero del 2020 o sea está Rey Donovan me suena así como Jack Richard como una hueá de Marvel no Rey Donovan es un personaje que trabaja para una firma de abogado en el cual él es el solucionador de problemas o sea si tú por ejemplo Martín Pradena tendría que haber contratado a Rey Donovan él cualquier problema que tengas tú él va te lo soluciona no sé o por ejemplo mataste a alguien chucha la hueá llama llama al Rey Donovan y el Rey Donovan dice ya donde dejaste el arma ya esto es lo que tenés que decir ya el loco va limpia las huellas inculpa a alguien el loco es seco es seco vaya al super y vienen justo los pacos y conche tu madre no sé qué permiso Rey Donovan y Rey Donovan crea una distracción en las torres para que los pacos vayan para allá y tú podés comprar tranquilo ahí está la hueá Rey Donovan es el hombre es el hombre es the man o sea cuando se se te cae el internet Rey Donovan claro Rey Donovan ahí está llamando a la compañía dando jugos se te olvida pagar una cuenta Rey Donovan y lo más cómico es que Rey Donovan no es que el loco sea malo por ejemplo Rey Donovan va a cobrar plata tú le dirías a mi jefe no pero es que mañana le voy a pagar y él luego llega con un bate nomás y empieza a pegarse con el bate en la mano tenéis que pagar sí pero es que pago mañana la rodilla a la antigua quebrando piernas y la estoy hierba pásame todo lo que tengáis mejor no llamo a Rey Donovan no el loco es frígido él soluciona todo tipo de problemas excepto los problemas que tiene con su familia y aquí es donde está el gran punto que tiene la serie el loco tiene una familia pero terrible disfuncional tiene un padre que se mamó 20 años de cárcel por un crimen que no cometió y sale de la cárcel y llega como entre comillas a buscar venganza por así decirlo el drama es que el loco cuando cuando fue padre nunca estuvo presente la mamá de Rey Donovan murió de cáncer y el loco lo único que hacía era andar carreteando de un lado para otro entonces Rey fue el que se tuvo que hacer cargo de la madre y de su hermano la vida como la callampa el culiado sí o no peca peca la hermana se le suicida cuando era pendeja entonces el loco se queda solamente con dos hermanos y después cacha que tiene otro hermano más que un hermano porque él es irlandés y vive en Boston o sea viene de Boston el loco está en Los Ángeles California trabajando para los ricos para los actores pero en Boston que es donde el loco viene tenía la cagada familiar cada hermano es disfuncional tiene un hermano que era boxeador que ahora tiene Parkinson tiene un hermano que fue violado por los curas porque al ser buenos irlandeses eran católicos entonces se lo violaron los curas entonces loco quedó medio que cagaba la cabeza oye los guionistas se expandieron en su creatividad hueón la serie eso es lo maravilloso que tiene que durante estas siete temporadas hay un desarrollo de personaje pero tan potente tan brutal que cuando tú estás viendo las últimas temporadas en verdad te sentías como angustiado le faltaba un perro paralítico y un gato ciego y ahí la complementan este hueón está casado y tiene dos hijos una hija mayor y el hijo menor la hija mayor ¿sano no? ¿ah? ¿sano? sí sí pero vivo aún vivo aún claro este loco tiene atados con la esposa pero la esposa igual siempre la paña en su casa en su casa no saben que él trabaja de solucionador de problemas saben que él tiene una agencia nomás pero nada más entonces al ser solucionador de problemas siempre está como en el límite con la ley rozando entre lo legal y lo ilegal ojo que él no es de los asesinos ni nada sino que él arregla las cagadas que se mandan otros que hay que dejarlo en claro él no es claro él no es el clásico matón que te va a ir a pegar un tiro por nada no ni el clásico no este es de los matones elegantes que se viste de traje ¿cachai? tiene un buen auto tiene un buen equipo gente que el loco dice búscame la dirección de tal persona listo es experto en extorsión planta evidencia falsa por ejemplo en una escena hay un loco que tiene que eh pagar 10 millones de dólares por una licitación y el loco no quiere pagarlo porque quiere que vaya por la vía ilegal entonces el alcalde le dice extorsiónalo y el loco va se mete al hotel y cacha que el loco le está haciendo el medio fellate a otro loco ¿a un alcalde? no al loco que que quería competir por la licitación ¿para 200 lo que queráis? claro claro una huella así claro una huella así te pago 200 ahí estuvo Rey Donovan por eso que el alcalde se lo libre te pago 200 así es lo que queráis ahí está ahí está Rey Donovan entonces Rey Donovan va y contrata un enano así tipo Peter Dinkley y lo viste de cabro chico como enano pasa piola y va y saca fotos del loco chupándole el mismísimo al otro loco y con el cabro chico así como mirando entonces si esa foto sale a la luz el otro loco sale destruido entonces le dice fácil pagalo 10 millones de dólares y no tenéis problema ese tipo de trabajo es el que hace Rey Donovan toma sucios y si trabajo pero horriblemente sucio y te muestran lo sucio que hay detrás de la política detrás de las grandes corporaciones porque el loco también trabaja para grandes corporaciones entonces el loco es bueno ¿ah? el loco es bueno es lo que hace el loco es terrible bueno es lo que hace pero es muy bueno el problema es su familia su familia es un caos su familia el loco no los puede controlar como corresponde y como te decía se enteran a la mitad de la primera temporada así que esto no es spoiler de que su padre se había metido con una ellos son todos o sea el papá rubio son todos irlandeses son blancos y el papá se mete con una negra y tienen un medio hermano negro y la recepción que tienen siendo irlandeses racista homofóbico ¡oh! la wey pero potentísima y cuando logran conocer a su hermanastro y al final lo logran meter en la familia Donovan la familia la familia Donovan es es brígida o sea son todos no le hacen asco a los problemas y son todos buenos para pillar son todos buenos para los combos en muchas escenas veía a los locos agarrando sacornetes en los bares que una de las cuestiones también bacán bares que hay son buenos para pillar ¿cuántas temporadas tiene esta serie? 7 y la última temporada que se acaba de estrenar en el 2020 fue la última ah pero está en emisión no se canceló o sea terminó finish terminó terminó y te digo terminé de ver el último capítulo anoche buen final quedaba para una octava temporada quedaba quedaba para una octava temporada sí pero totalmente quedaba y me quedé con una angustia una angustia de ver la serie porque en verdad tiene una carga emocional muy potente la terminaron abruptamente sí sí de hecho yo para los que hayan visto alguna vez Rey Donovan un pray for Donovan así como lo hicieron por Lucifer un pray por Donovan para que alguna cadena tome y le dé el cierre que merece la serie ojo el final que dieron de la temporada no es malo pero era final de temporada no era final de serie y la cadena Showtime ha finalizado la serie bueno es que depende de gusto entonces ahí la gente tiene que verlo a su criterio a vos te gusta The Man From The Air entonces no puedo creerte mucho que si te gustó o no pero como dice el dicho no me crea investigue la regla de tres ve a los tres primeros capítulos de Rey Donovan si no le gusta abandone la serie pero le aseguro que con los tres primeros capítulos se van a enganchar inmediatamente como les digo los personajes son tan carismáticos y cada uno tiene su propia historia y el desarrollo de esa historia durante las temporadas es tan bacán pero tan bacán que eclipsa al mismo Rey Donovan o sea tú podrías hacer una serie paralela con cada uno de los personajes y tendréis siete o ocho series o sea a ese nivel de guión el guión es precioso la dirección también es brutal y te digo la música la música que ocupan es sobre todo cuando hacen esta serie se basa en hacer resúmenes de los capítulos anteriores antes de partir cada capítulo como toda serie si pero que estos resúmenes duran dos minutos dos minutos y medio como toda serie duran 30 segundos con suerte no es igual pero la música que colocan te va dejando baja que yo adelanto claro pero esta música es tan inquietante que te deja ahí como oh que se viene así como te presentan el capítulo y sabes que los capítulos no tienen desperdicio salvo algunos baches en la quinta temporada algunos digo que me parece que tuvieron un problema con una de las actrices y tuvieron que rellenar ahí inventar algo pero el resto de la serie bueno es redondita de hecho la séptima temporada como terminó yo quedé así como ¡Waah! ¡Conchetomare! ¡Hola! ¡Guabuera! Ya voy a echarle una mirada que vos terminás igual con toda la serie por culio No pero de verdad Ray Donovan es una serie de acción de crimen para creerte mucho y de verdad puta Ray Donovan es el puto amo el puto amo pero su familia con su familia ay 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 que mira a veces lo amáis y a veces lo odiáis al papá de Ray Donovan que es un hijo de puta un conchazo madre grande me han excluido para la expresión ¡Ay qué ordinario! también o sea en algunos capítulos lo amáis pero en la mayoría de los capítulos lo odiáis y al odiar a ese personaje puta tú decís pero no pero pero ¿cómo? ¿cómo le hacen caso a este weón? hijo puta pero después te empiezan también como a mostrar su lado bueno y así van jugando con los personajes hay que como la señora de Walter White claro como Skyler pero pero es que este personaje este personaje tiene más acción porque este personaje Skyler por lo menos era un personaje secundario por así decirlo porque tenía poca acción o poco desarrollo de su propio destino acá Mickey que es el padre de Ray Donovan él construye su destino y en esa construcción va dejando caos alrededor y va dañando todo el que toca bueno si es pero la serie en ese sentido es brutal como digo desarrollo de personaje increíble un desarrollo de personaje puta por favor poco antes visto así es que muchachos esa es la recomendación que les dejo para esta semana Ray Donovan buenísima un detalle subí este día sábado el video de por qué los gringos nos salvan en las películas parte 2 invasión extraterrestre ojo te me caíste ahí profe ¿por qué? porque pusiste ¿por qué los americanos? ah que americano gringo es que juega con las palabras para no pues no juegue mucha falta redacción ahí está como la pichula su su encabezado es que el encabezado tiene que ser doble para tratar de captar mayor público esa es la idea no pues tiene que ser el mismo porque la gente sigue una saga no se llama Superman 1 y el hombre de acero 2 tenés razón se llama Superman 1 y Superman 2 no se llama Batman 1 y el caballero en la noche 2 se llama Batman 1 y Batman 2 para la parte 3 le vamos a hacer caso Don Fancho tiene razón ve su crítica pero está el video está el video al aire así que les pido que que lo vean que le dejen su suculento like si no les gusta compártanlo así le van a jugar a una buena broma a alguien si no les gusta desuscríbanse no bueno oye profe cuénteme una consulta el Station habrá jugado The Last of Us o Of Us o Us 2 está en eso está en eso o salió salió está en eso sí salió ya y de hecho él está jugando en este momento o sea no sé si ahora en este preciso momento por eso no vino porque está jugando en este momento pero lo está jugando y dijo que iba a hacer el el review de bueno The Last of Us 1 primero y después de su impresión es The Last of Us 2 que dijo que y después de eso va a jugar Terranima entonces ahí nos va a dar las dos impresiones claro de Terranima también claro ah no porque eh vi una crítica por ahí de The Last of Us The Last of Us The Last of Us 2 la de César o la de Dayo sin nombres por favor ya que lo hicieron mierda al juego entonces quiero saber si Station comparte esa 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 opinión mira por lo que dijo para yo poder por lo que dijo el capítulo pasado no o sea él recomienda que uno se compre el juego si o si para yo poder aportar en ese comentario y poner sus chuchadas correspondientes como usted sabe que a mi me gusta echar chuchas exacto escribirla y decirle al weón que se vaya a la concha de su madre que darle callampa con un crítico del juego y eso cosas lindas claro puro amor puro amor de usted pues compadre como siempre es que haters siempre van a salir entonces me cargan ese tipo de culiados puro amor si pues como te digo Dayo hizo la crítica y César también hizo la crítica entonces sin nombre dije pero ya si era César si era César si era César si era César mira yo también la vi la crítica y si pues lo encontré bastante bastante fuerte pero puta como yo no he jugado al juego no puedo opinar si lo que el weón dice es válido o no por eso por eso quería saber la opinión pero igual me puse a leer los comentarios un poquito un gigato weón y y como se llaman bien cagones los culiados para comentar y decirle a la wea que era mala que wea quiere ir al baño si así que terminemos compadre hasta con esa puta que ya no puede ni hablar en esta wea uno vuelve y no tiene que contar para eso son las pausas para que vaya al baño si porque no fue la pausa anterior por eso y la pelena no la tengo acá ya weón nos vamos ya nos vemos muchachos ha sido un gusto esta es la capital de los simios estaremos de vuelta la próxima semana con todo dotación completa y jale así me gusta vamos chau y ojalá con station chau la capital de los simios chau jale 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 Gracias.